Runa, solo tu sabes lo que siento por ella Un nuevo rumbo, una nueva historia, comienza aquí Lola, al verte en las noches, recuerdo a mi amada Recuerdo sus labios, de mi gran amor Lola, tu que la conoces, la viste en mis brazos Dile que la espero, que es mi gran amor No puedo olvidarla, siempre la recuerdo ¿Por qué no regresas? ¿Dónde se encontrará? No puedo olvidarla, siempre la recuerdo ¿Por qué no regresas? ¿Con quién se encontrará? Siempre te recuerdo, siempre estás en mi mente Regresa pronto, por favor Lola, al verte en las noches Recuerdo a mi amada Recuerdo sus labios, de mi gran amor Lola, tu que la conoces, la viste en mis brazos Dile que la esperamos Dile que la espero, que es mi gran amor No puedo olvidarla No puedo olvidarla, siempre la recuerdo ¿Por qué no regresas? ¿Con quién se encontrará? Y para mi madrecita linda María Agustina Que en el cielo está María Agustina y Aguizahuanga Siempre te recuerdo Siempre te recuerdo No puedo olvidarla, siempre la recuerdo ¿Por qué no regresas? ¿Dónde se encontrará? No puedo olvidarla, siempre la recuerdo ¿Por qué no regresas? ¿Con quién se encontrará? Y mi gente de Chile Arica, Calama, Iquique Y todo el norte chileno A gozar Arica, Calama, Iquique